¡Ah, como cumplió 50 la televisión! ¡Hoy cumple 60! Se metieron en tu hogar, ya sé, todo cambió mucho, ya sé, que está bien cambiar, ya sé, pero hay mucha gente que nos dejó de admirar. Yo vi a Pipo Mancera en Sá, para dos circular, yo vi a Cachó Fontana decir con seguridad. ¡Ah! Roberto Galán invita a casarse y a cantar, Carlitos a la pregunta, ¿qué gusto tiene la sal? Y ahí quedó a Pepe Biondi, pata, bufete y sello, y la cichendría de boca al frente, papá corazón. Después del 78 llegó la TV color, con ping y se hizo el traspaso, la señora televisión. ¿Y quién no se peleó a veces con él, contra Calabruz? ¿Y quién no recuerda datos, papas fritas y guchú? ¡Ay, qué lindo! Con Ponce, Licón, Olmedo, ¿quién no se rió sin parar? ¿Y quién en un mediodía no almorzó con la alegrán? Al fin un día vino un punto y me dijo de hacerte ver, dudé, pero no por mucho, entre aquí me enamoré. Llegué aquel primer día, hablé con todo el país, bloqueé donde están las niñas y jamás fui tan feliz. Ya sé que estos no son todos, yo no los nombré, solo queríamos decirle feliz. Disculpe a la TV. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina